Hola, soy Natalia, ya me conocéis algunos y otros todavía no, pero bueno, hoy quería hacer este vídeo para hablaros del masaje, que parece que muchas personas no lo ven como en realidad todo lo que es, ¿no? El masaje es una experiencia en sí misma, todo ese momento en el que estás, esa hora, esa hora y media, el aceite, la música, el tacto de la terapeuta, todo en sí conforma una experiencia. Y muchas veces en Kipu creemos que la mayoría de las personas habitan un cuerpo que no conocen, que no escuchan todo lo que tiene que decir ese cuerpo, ¿no? Y es a través del masaje que reconectamos con nuestro cuerpo, que sentimos no solo esas zonas que nos duelen o nos molestan, sentimos también la presencia de nuestra piel, la tensión de nuestros músculos allá donde aprietan, sentimos la fascia, como lo conecta todo, como lo une. Y a medida que avanza el masaje, si estamos aquí, ahora, presentes en lo que está sucediendo y hemos dejado que nuestra mente repose para solo escuchar aquello que está sintiendo, comenzaremos poco a poco a percibir como todo se afloja, como todo nuestro cuerpo se distiende de todas esas tensiones acumuladas, todos esos estreses de la vida, del día a día de la ciudad, como se van las tiranteces, como se ablanda el músculo que antes estaba tenso, como se liberan cada una de nuestras vértebras. Por eso, pues no deberíamos recurrir al masaje solo como última opción, como el último método cuando ya no podemos más con el dolor y nos molesta y si nos ocurre irnos a hacer un masaje. No, debería ser algo más habitual, algo para nosotros, un medio para cuidarnos, para reconectarnos, un momento para escucharnos, para sentirnos mejor, para cuidarnos, algo tan importante, tan sencillo, tan importante y con tantos beneficios, cuidarnos a través del masaje, a través de la alimentación, a través de un buen descanso, a través de decir lo que pensamos, lo que sentimos de no guardar energías negativas. No sé, esta es nuestra filosofía en Kipu y queríamos transmitirla, haceros un masaje siempre que os apetezca y no esperéis a tener un dolor o una molestia, simplemente disfrutar del momento y de todo lo que os aporta. Gracias. Gracias.